Acá se apersonó uno de los hombres que viajó desde la Angelópolis. José Valverde nos trajo por ahí unos dulces. Ya se los acabó Raúl, por cierto. Pepegrillo, saludos. Sí, Raúl. Todavía no me los acabo. Me los estoy acabando. Atención, recorta, filtra, la firma, no, servicio, gol. Centenario, gol de Chivas. Cien veces, Omar, en la primera división. El gol, cien. Cien. El gol, cien. Anotado por Omar Bravo, número nueve. El gol, cien de Omar Bravo. Vemos, vemos la repetición, la triangulación y el gol. Este gol, lo grita la gente. Un gol muy importante para la carrera de Omar Bravo. Para la afición que le festejó verdaderamente con gusto, con entusiasmo, cantando. En fin, ansiado este centenario, este gol, el centenario para Omar Bravo. Y mucho tendrá que agradecerle a dos jugadores. Ávila, gran servicio también al Tepa Solís, que se la pone en bandeja para que él solamente la firme. Aquí está el tiro, vendrá el 3-1. No, la pelota se va. Te escuchamos, Fernando Quirarte. Un gol muy bien trabajado. Un gol hecho en base a eso, ¿no? Trabajo en equipo. Y qué bueno.